Música Este tipo de iniciativas obviamente te alimentan el alma No es habitual encontrarse con este tipo de convivencia Hay gente que prácticamente no tiene maldad en su alma Y hay gente muy noble, demasiado tierna Son todos unos niños más allá de la edad que tengan Y en verdad te alimenta, te deja obviamente te dan ganas de muchas veces De seguir adelante en lo que hacen en este tipo de iniciativas De poder ayudarlos en lo que se pueda Porque muchas veces gestos que son muy pequeños para nosotros Para ellos significan mucho Entonces obviamente siempre va a estar la voluntad de poder compartir con ellos Y más todavía siendo que son todos fanáticos de la U Así que felices que estén acá, felices de esta iniciativa Y obviamente felicitar también a la gente que está a cargo de esto Que obviamente con muy poquito construye una alegría inmensa para ellos Un año parece poco tiempo, pero en realidad para nosotros ha sido suficiente Para adquirir la experiencia que se necesitaba Cómo tratar a estos niños, de qué forma incorporándolos en una actividad que no ha sido fácil La perseverancia, las ganas, la actitud que les hemos puesto ha sido muy importante Y vamos donde olé, vamos donde olé, por mil razones, que se necesiten Y vamos donde olé, vamos donde olé Gracias.